Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión, en un acto bien bonito, porque se viene la fiesta de Dattletismo en Jumbo, la carrera Inder 10K Ruling. Pues estamos con el gerente del Inder 10K de Jumbo, precisamente, Arthur Palacio. Para que nos cuente, Arthur, bienvenido, de los pormenores y de las sensaciones antes de la carrera, que es el próximo domingo. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Nosotros, sí, como le indicas, es una actividad apoyada por nuestro alcalde, el Galarizán de Ruiz, con los hechos para el deporte. Tratamos de hacer unas dinámicas completamente incluyentes y gratuitas para todos los habitantes del sector de Jumbo, pues aprovechando y con el beneficio que tenemos un alcalde que es deportista, tenemos una gestora social que es deportista también, tenemos un gestor social también que es deportista, entonces esta dinámica juega un papel importante para poder que el municipio se interese por el deporte de todos los ciudadanos. Y un gerente del Inder también deportista. Sí, así es, la verdad, sí, siempre he practicado el deporte. Bueno, se le apuesta mucho en Jumbo al deporte y está bien posicionado precisamente el deporte en Jumbo. ¿De alta competencia? Porque lo que acabamos de ver que fueron los olímpicos y paralímpicos, estuvo precisamente la cuota de Jumbo allí. Sí, así es. Jumbo no solamente se destaca por su sector industrial, también se destaca por sus atletas que aportan a nivel nacional, en nivel deportivo de representación internacional, como lo fueron los Juegos Olímpicos, que tuvimos un atleta jumbeño. A los Juegos Paralímpicos, que también tuvimos un atleta jumbeño, uno sacó diploma olímpico y el otro sacó medalla olímpica en bronce. Diego Meneses, que ahí lo vemos también. Sí, Luis Javier Mosquera, con la representación de Pesas, y Diego Meneses, que fue la representación del lanzamiento, que es Paralímpico. Y el fútbol femenino, que también tiene acogida, y lo tuvo en otras épocas también con el fútbol masculino, en la parte profesional. Sí, la verdad, contamos con Jumbo FC, es un equipo deportivo formado por 80 mujeres, cabeza de familia. La administración les ayuda a sus entrenamientos, les ayuda en todo lo que necesitan para proyectarse a nivel profesional futbolístico. Venimos de ganar de manera consecutiva unas copas telepacíficos. La verdad, estas mujeres son, les dicen a chicas superpoderosas, porque normalmente todos los partidos los ganan por diferencias muy representativas. Bueno, metamos ya un poco, Arthur, la 10K del próximo domingo. Por menores de la 10K, ¿cuántos inscritos están abiertos todavía? ¿Y quiénes vienen internacionalmente o nacionalmente consagrados ya en esto del atletismo? Sí, señor, la carrera 10K va a ser una carrera incluyente, va a ser una carrera que va a acoger tanto a familias, a personas que lo hacen por hobby, como también a atletas de alto rendimiento. Si hicieron una inscripción de 2.000 personas completamente gratuita, el único aporte que les pedía era que llevaran el día de la carrera alimento para perrito, alimento para canino, para poder ayudar a estos animalitos que no tienen quien los ayude. Es una carrera que va desde el norte de Yumbo hasta el sur de Yumbo, cogiendo prácticamente la mayoría de comunas del sector yumbeño, vinculando y dinamizando con esto la economía del sector, apoyando los emprendimientos y el informalismo laboral que ha tenido un impacto negativo. Entonces, con esto va a fortalecer de pronto a las familias que dependen de un sustento. ¿Adrugadito? ¿A qué hora va a ser? Sí, la carrera inicia a las 7 de la mañana, vamos aproximadamente hasta las 10 del día, 11 del día. Es una actividad que va completamente controlada, gracias a que Bomberos nos hace el acompañamiento, gestión del riesgo. Tenemos Cruz Roja, tenemos la defensa civil, tenemos ambulancia, la policía que también juega un papel importante para el cubrimiento de esta actividad. ¿Ya en la óptica con lo que se remata la temporada deportiva importante del año, que son los primeros Juegos Nacionales Juveniles, Yumbo ya se prepara también? Sí señor, la verdad sí, ya estamos en los Juegos Nacionales Juveniles, ya inclusive ya iniciaron algunas fases, ya nuestros deportistas hicieron una representación tanto a nivel nacional como internacional en España, como el atleta de pesas, Laure Nestrada, que también quedó de cuarta en el levantamiento de pesas, y pues Yumbo sigue aportándole muchos deportistas a la Liga Vallecaucana de pesas, en estos momentos de los clasificados para los Juegos Nacionales de la Juventud, fueron aproximadamente 6 deportistas yumbeños. Qué bueno, pues Artur nos alegró saludarlo, conversar un plástico con usted, y auguramos muchos éxitos el próximo domingo en la carrera, muy amable. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio. Muy bien, ahí están las noticias positivas que entregamos desde Yumbo en Logros para Contar. Gracias por ver el video.